Quédate aquí amor, no sé cuánto tiempo estoy Aprovechemos el hoy porque es hoy Porque es hoy Tal vez yo me creí que tú estás juntita a mí Y ahora yo veo que ya te vas y yo nomás me quedo aquí Nena por favor no te vayas de mí Quiero que te quedes conmigo para siempre justo aquí A mi lado yo te quiero ver, contigo quiero amanecer Tener una familia, formar parte de tu ser Yo no quiero que te vayas de mí Yo quiero que te quedes justo cerca de mí Tal vez conozco una manera de hacerlo Es demostrando solo amor sincero Tengo ese miedo constante de poderte fallar Porque contigo delante, contigo me quiero quedar Y ahora yo demuestro todo lo que siento porque me haces suspirar Gracias por formar parte de mi vida y por siempre yo te voy a amar Quédate aquí amor, no sé cuánto tiempo estoy Aprovechemos el hoy porque es hoy Porque es hoy Quiero Que contigo el tiempo pase lento Quiero ser esclavo solo de tus besos Quiero llevarte a conocer el cielo Eso es lo que quiero Quiero Que contigo el tiempo pase lento Quiero ser esclavo solo de tus besos Quiero llevarte a conocer el cielo Eso es lo que quiero Si te quedes justo, quiero